Me dan ganas de bailar, solo se me van los pies Mientras tanto cuando canto ya se arma la guitarra Una luna entre los dos, una copia y un querer Alzado el mano, el palo, es lo que gira lleno de gracia Por ahí andará el amor, todo puede suceder Tal vez hoy no te lo viste, siga con la mirada Se alegra mi corazón, solita se ven las penas Mi patio lleno de abrigo, bailando la chacarea Que tengamos la oportunidad de cantar lejos de Salta En otro continente, en otros países Donde sentimos que sembramos semillas ahí con nuestras canciones Y con lo que nos moviliza a nosotros Así que tenemos una expectativa linda de ir para allá De llevar nuestra música, de cantar con el corazón Y después que sea lo que Dios quiera Realmente estamos un poco desprejuiciados de resultados Simplemente tenemos la buena onda de ir y brindarnos Como acá Hoy día nos contaban como se ha generado esto Y de verdad que me da mucha ilusión Porque se generó de bien pensado Y ha sido un crecimiento natural de la fiesta Entonces estamos convencidos de que va a durar mucho Como para toda la gente Con un adicional de que nosotros somos unos privilegiados Que pudimos estar dos años casi sin trabajar No le pasó eso a toda la gente Así que bueno Siempre agradecido a la vida que nos tocó Que pudimos pasar una etapa tan fea Pero nosotros juntos Cantando Porque hacíamos los streaming Que se nos ocurrió ahí en el medio de la pandemia Arrancar con eso Y bueno Era la manera de comunicarnos No la pasamos bien Creo que cada uno con una sensación diferente Pero mi sensación era De bronca y decepción A veces por lo que estaba pasando Por lo mal que lo pasaba a mucha gente Y por la desinformación O falsa información Que nos iba llenando de depresión y de angustia Eso gracias a Dios pasó Y por eso pasa lo que pasa hoy La gente estaba con muchas ganas De salir, de escuchar música De pasarla bien Y con la cara así tuya Bien pintado Bien pintado Bien Arriba la fiesta Que la pasen súper lindo Gracias por invitarnos a la gente de acá ¿Puedes comentar Qué es lo que tiene para este año? Qué es lo que tiene en general Vamos bueno Arrancamos el miércoles la gira en Dublín En Londres Después nuevo show en España Y en ese interim Estamos los cuatro Nosotros venimos charlando Para hacer un disco Tenemos que hacer un disco O ponerlo de otra forma Queremos hacer un disco Hace mucho que no lo hacemos Así que ya nuestra gente Y nosotros necesitamos un disco nuevo Dios quiera que pueda salir Antes de fin de año Las redes sociales son Ahora una cosa que por un momento Pueden ser fascinantes Y por otro momento nos pueden llevar al tacho ¿No? Entonces tratamos de estar En la sintonía De todo lo que puede ser Para comunicar cosas que sean lindas Cosas que sean ciertas Cosas que sean ciertas Y bueno Y tratar de que De que no nos invadan Tratar de que De poder tener con toda la gente La fluidez de la comunicación Que nos brinda esta posibilidad Y con todo el cuidado ¿No? Que hay que tener Que hay que tener Que hay que tener